La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE informó que en el último año las siete fuerzas políticas con registro nacional perdieron en conjunto cerca del 70% de sus afiliados en el último año, al pasar de 13.549.895 militantes a 4.280.465 simpatizantes. Esto es, hubo una actualización de más de 9 millones y medio de personas que ya no están en los registros porque ya se actualizaron y porque ya a esas personas se les respetó su derecho a la libre afiliación. Y partimos de la base de que si ya no están en sus padrones es porque no tienen cédula de afiliación o porque ellos decidieron renunciar a esa militancia. Los partidos políticos son responsables de las afiliaciones. El INE solo verifica si esa persona que los partidos dicen que está en su afiliado tiene la calidad ciudadana o no y que están en su lista nominal de electores.